Mayo 15. Andad por los caminos del Señor. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los reverdes caerán en ellos. Oseas 14.9. Lectura adicional recomendada Números 13, 25 al 33. Los justos encuentran un camino llano y despejado en la palabra del Señor. Nada se interpone a su paso. En su avance cotidiano alcanzan aquello a lo que el Señor les ha llamado, esto es, su heredad celestial. Los justos andan por los caminos del Señor porque el Señor les lleva de la mano. La fe les será como cien ojos y alas. La esperanza les sustentará, puesto que están armados de promesas y estímulos. Los estímulos son las fervientes exhortaciones del Señor, y sus advertencias son tan temibles que les mantienen despiertos. Los fieles encuentran el mejor camino en la palabra del Señor y lo siguen. Por el contrario, los impíos conciben toda duda, hasta la más mínima, como una verdadera montaña, cuando se cruzan con algo complejo o enigmático, se sienten confundidos y dicen Me encantaría conocer la Sagrada Escritura, pero me ofrece demasiadas dificultades. Por eso consideran una duda como una montaña, y peor aún, fingen deliberadamente sus dudadas para tener alguna excusa con que eludir la verdad y renunciar a seguir al Señor. Los impíos tropiezan en los caminos de Jehová. Podemos leer Oseas 14.9 Pues, en términos de los impíos, como diciendo, Aunque los impíos tropiecen, los justos siempre andarán por esos caminos del Señor. Lo que significa que no hay razón para que los impíos nos detengan con sus constantes tropiezos y sus afirmaciones de que la palabra de Dios está llena de obstáculos. Puesto que para nosotros será un camino llano. Glorifiquemos, pues, a Dios por ser justo y sus caminos rectos. Meditación La palabra de Dios, que traza claramente sus caminos, tiene la extraordinaria capacidad de dividir a las personas y distinguirlas entre sí. Una encuentra gracia en sus páginas y gusta de seguir los caminos del Señor. Otra, en cambio, leyendo las mismas páginas, no encuentra más que tropezaderos y dificultades. Oremos a Dios para que nos bendiga con su espíritu de tal forma que encontremos caminos maravillosos en lugar de tropezaderos. Mayo 15 La adoración congregacional tiene el propósito de advertirte sobre la guerra por el control de tu corazón y dirigirte hacia la ayuda que solo puedes encontrar en Jesús. Una de las razones por las que Dios nos llama a reunirnos regularmente es porque somos olvidadizos. Olvidamos quién es Dios y vivimos nuestra vida en base a nuestros méritos y fuerzas. Olvidamos quiénes somos nosotros y que cada día necesitamos de la gracia de redención. Olvidamos lo rompido que está este mundo en que vivimos, viviendo así con expectativas irreales que nos conducen a la tentación. Olvidamos lo magníficos que son nuestros recursos en Cristo, lo completa que es su provisión y lo preciosa que es su presencia. Olvidamos la sabiduría, la protección y la libertad que encontramos en la palabra de Dios. Olvidamos nuestra necesidad del cuerpo de Cristo, que nuestra vida espiritual es un proyecto comunitario. Olvidamos que no solamente hemos sido bendecidos como recipientes de la gracia de Dios, sino que hemos sido llamados a ser instrumentos de esa gracia en las vidas de otros. Olvidamos que tenemos un enemigo que nos acecha para devorarnos. Olvidamos que la vida no puede ser encontrada en la creación física. Olvidamos que hemos sido creados para vivir para una gloria mayor que la nuestra y para un reino mayor que el nuestro. Sí, necesitamos reunirnos una y otra vez y por medio de la adoración, la predicación y el compañerismo con otros. Debemos recordar lo que tendemos a olvidar. Una de las cosas que olvidamos es que la guerra más grande e importante en nuestras vidas no es la guerra fuera de nosotros, sino la guerra dentro de nosotros. En cada lugar de nuestra vida existe una batalla por el control de nuestros corazones. Esta es la guerra de las guerras, ya que Dios diseñó nuestro corazón para ser el centro de nuestro ser. Esto significa que lo que gobierna en nuestro corazón mordea nuestras palabras y acciones. Por esto, la gran guerra no es aquella que tenemos con otras personas o cosas. No, esta guerra es más fundamental que las demás. Esta guerra es descrita en 2 Corintios 5.15 La pregunta es, ¿Viviremos para nosotros mismos reduciendo nuestras vidas a nuestros pequeños caprichos y demandas o viviremos para Dios? Todo esto suena muy teológico, pero en realidad es muy práctico. Todos los días adhieres tus esperanzas, sueños, satisfacciones y alegrías a algo. Todos los días buscas algo que te dé vida. Todos los días te entregas a algo, esperando que te dé paz y gozo. Todos los días adhieres tu identidad a algo, y solo tienes dos opciones. Puedes buscar vida en la creación y ser decepcionado, o puedes buscarla en el Creador y encontrar paz duradera. La adoración congregacional tiene el propósito de recordarte, una y otra vez, que la vida no se encuentra a nivel horizontal, sino lo que Jesús te ha dado. Para profundizar y ser alentado, Santiago 4.13-5.6 Gracias.